Bueno, vamos rápidamente con la competencia, Ramón, adelante. Así es, por los últimos 300 puntos, el equipo amarillo está en la obligación de poder ganar esta competencia para empatar el puntaje en el día de hoy, el día viernes, y evitar entonces otra nominación, los tornillos infernales. Si el equipo amarillo y rojo está listo, el cuerpo de seguridad y también los jueces están listos, vamos, estaremos entonces iniciando por 300 puntos, el equipo rojo quiere la barrida en el día de hoy, estaremos iniciando en 3, 2, 1, que es 7. Arranca rápidamente la competencia y vamos a ver de qué son capaces estos guerreros, esta es la prueba que define lo que será el día de hoy, vemos que Mayron le está metiendo velocidad, pero el capitán Patrick es un hombre que tiene mucha experiencia soltando mariposas, además recuerde que los competidores están en un circuito donde cada uno de los competidores 4 tienen que ir soltando mariposas, mariposas, para luego el quinto quitar la tapa y sacar un destornillador que se encuentra en el mismo y así soltar unos tornillos que se encuentran con unos pañuelos sobre la mesa. Vemos que rápidamente el equipo amarillo toma la ventaja, vemos que ahí está Mayron haciendo lo propio también y vamos a ver qué equipo se lleva a la victoria. Sí, lo primero que tienen que buscar es el destornillador y por tal razón están realizando esta faena, dándole velocidad y darle bastante rápido para que la mariposa suba, para que la mariposa pueda entonces salir precisamente en este momento. Y tratando de meterle toda la velocidad al mundo lo hace Mónica y también lo está haciendo Tiffany, que ya en el día de hoy fue nominado, lo vivimos en horas más tempranas. Por otro lado está Mónica tratando de darle velocidad, imagínense esa técnica, colocar la mano hacia arriba y de esta manera tratar de taponar en la salida. Y ahí está precisamente Tiffany que lo consigue y va a buscar entonces la campanada. Hasta el momento se pone en ventaja el equipo rojo cuando sale entonces Alex León Paredes, que se ve que lava bien, se nota que es bueno lavando. ¿Qué le interesa mucho que el hombre lave bien? ¿Qué le pasa, señor Rebo? Continuamos rápidamente la competencia. Vemos entonces que sigue esto a toda velocidad. Ricardo metiéndole spinning. Alex León Paredes está haciendo lo propio en este momento. El hombre que dice que tiene cualidad en el reto, está haciendo lo suyo. Vemos que rápidamente saca la tuerca y el equipo rojo se mantiene adelante con un Alex bastante rápido. Ricardo está teniendo dificultades definitivamente. Esto será una competencia de alarido, señoras y señores, porque queda mucho todavía. Nada está definido. Recuerden que faltan las cuatro mariposas y así entonces la tapa para que puedan sacar el destornillador y continuar con el circuito. Ya veremos qué pasará. Le está dando Katy rápidamente, pero viene una que también es veloz. Giovanni a hacer su trabajo en la competencia. Y lo está tratando de hacer rápido Colón. Giovanni tratando de darle con mucha velocidad mientras tanto Katy va a otro tipo de ritmo. Pero ya está muy cerca de sacar otra mariposa más. Y lo va a conseguir en este preciso instante. La función que se quiere venir abajo en este momento va a sonar la campanita de la cuarta por parte del equipo rojo. Recordar que tendremos fútbol de la NPF en el día de hoy. 8.45. Un equipo rojo como el San Francisco contra uno amarillo como el equipo del CAI a través de RPC Televisión. Así que 8.45 iniciamos. Por otro lado ya comienza en la otra fase de estos tordillos infernales. Es a tratar de darle vuelta para ver si se convierte en un handyman. Y de esta manera entonces puede sacar el primer pañuelo. Así lo hace, lo consigue. Y ahí está el vaquero del oeste buscando también la campanada del equipo Esquerra. El equipo Esquerra está bastante adelantado. Los amarillos con un retraso importante. Podrán regresar en la competencia pues todo puede pasar aquí. Alejo a meterle velocidad a su equipo. Patrick hablaba en el día de ayer o hace un par de días cuando estuvo en posición de nominación. Que el equipo amarillo pedía que esforzarse. Y que pedía a sus competidores que le metieran más ímpetu a la competencia. Porque no quería un nominado más. Si esto continúa tal cual como en este momento. Y Tiffany colocando más campanas para el equipo rojo. Parece que será una tendencia. Y el equipo rojo se llevará cuatro días en esta semana. Ya veremos qué pasará. Vemos al capi amarillo metiéndole feeling en este momento. Y un Mayron también ahí con el destornillador. Le va a abrir un hueco ahí a la mesa. Qué velocidad que le mete el señor Mayron. El demonio de esta mañana dando vueltas pero en esta ocasión al destornillador. Y ahora sí aparece nuevamente la campanada por parte del equipo. Amarillo cuando tiene que salir con todo a la reina china. Y por otro lado Gatti está tratando de darle con un estilo totalmente distinto. A una sola mano. Ahora sí se apoya con la palma de su mano izquierda. Y comienza a girar, girar, girar. Como si fuera un tronco dándole muchas vueltas. Mientras que Mónica está tratando. Pero se le complica un poco el asunto. Esta es la competencia por los últimos 300 puntos de los tornillos infernales. El equipo rojo que quiere barrer la tarde. Así es. Tiene la oportunidad de barrer en el día de hoy. Si el equipo amarillo no le mete velocidad. El que viene a continuación es Alex. El León Paredes a meterle feeling. Ahí vemos. Rápidamente continúa la competencia. Son ocho campanadas que tiene el equipo rojo. Y hay una retención para el equipo amarillo. Vamos a preguntarle al juez exactamente qué fue lo que pasó. Porque esta retención puede ser importantísima para el desempeño amarillo. Vemos que estamos con el juez. Y nos va a comentar un poco sobre la retención. Adelante. Señor Ricardo salió antes de la campana. Bueno, básicamente esto es lo que pasa. Y ahora el equipo amarillo tendrá que retomar nuevamente el ritmo. Después de estar complicado en la competencia. Cuando los amarillos están abajo. Y los escarlatas tratan de seguir adelante. Muchas gracias. Oigo un saludo para la señora Patti. Que está en sintonía también para Chen. Y en este momento observando calle 7. El desenvolvimiento tanto del equipo rojo como del equipo amarillo. Cuando va como una gacela. Muy rápido. Hasta el momento el vaquero del oeste. Nuevamente. A ver si puede hacer esa labor de handyman o handygirl. En esta ocasión Tiffany y Johanny. Ahí está cuerpo a cuerpo tratando de darle bastante rapidez. A ver si usted tiene algún tipo de problema en la casa. Se le cayó un cuadro. Usted bueno a punta de tornillo puede llamar a una de estas chicas. Es verdad. Es verdad. Porque son bastante rápidas. Tienen bastante movilidad en las muñecas. Señor Ramón. Eso es importante. Ahí está. Vemos que rápidamente las chicas están haciendo lo suyo. Y los caballeros también. Viene un Mayron a meterle velocidad. Ya son dos campanadas que llevan arriba. El equipo escarlata se tiene que concentrar. No pueden cometer errores. El equipo amarillo está muy cerca. En cualquier momento podría regresar a la competencia. Esto es crucial y vital. Vemos que Alex continúa complicaciones. Se le enreda ahí el pañuelo en el estornillador. Qué problema para el equipo amarillo. Continúa esto. Mayron sale primero. Y serán entonces en este instante tres campanadas las que saca el equipo rojo. Increíble lo que está pasando en la competencia. Los rojos con hambre para barrer el día. Sí, le faltó algo de muñequeo. Le faltó muñequeo en esa última. Y aquí está tratando de Katy mantener el ritmo. Con buena muñeca. Ahí está el muñequeo. Dándole vuelta. Girando como si fuera ahí en esta ocasión un trompo. Mientras tanto Patrick se lleva la ovación de respetables. Pero mucho más rápido Katy en esta ocasión va a conseguir otra campanada más. Hasta el momento 10 a 13. Y sale con todo entonces el León Paredes. ¿Usted cree que me había preguntado fuera del micrófono el tema de que lavaba bien? No sé con qué intención. No, Ramón. Esperen una competencia cuando un equipo va abajo que regrese. Se da en menores ocasiones que... Pero se da, se da. Se da, ¿no? Se da porque tal vez el equipo se puede confiar. Y es por eso que en los partidos de cualquier deporte o en las competencias de cualquier índole uno no se puede confiar. Porque al confiarse es que está el problema y al final te empatas y te puede ganar. Atención que comienza el muñequeo nuevamente. Lo está intentando Tiffany. Ahí dándole vuelta. Girando, girando, girando. Como si fuera el bombo metálico. En esta ocasión mire cómo gira rápidamente. Será pegado de Daniel el cerrucho. ¿Quieres cerruchar a Moisés? No, nunca, nunca. No, no, no. Saludos a Moisés. Un saludo a Moisés. Un profesional. Sí, sí, claro. Está en la cumbre. Ahí está bien ubicado. Qué niveles a lo que se maneja Moisés Rodríguez. Seguimos con la competencia. Ahí está el muñequeo y consigue entonces tanto Tiffany como Joani. Viene el campanazo y tiene que meter en la velocidad del mundo. El equipo amarillo a ver si puede faltar en esta ocasión. Mayron que lo ha visto con problemas cuando está tratando de darle vuelta. Tratando de girar y buscando entonces de esta manera la campanada número 17. Le está dando Mayron la rapidez necesaria cuando estamos entrando en la fatídica tanda de Tingo Timbala. Señoras y señores, último minuto de la competencia. Mayron como un bólido a tocar campana va a salir Cathy. El equipo Escarlata sigue adelante en este momento. Son dos campanadas las que separan a ambos equipos y podría ser barrida del equipo Escarlata. Señoras y señores, vemos que Cathy le mete velocidad. Tremendo muñequeo y vemos que Patrick está haciendo lo suyo. Me parece que Daniel va a llevar a Cathy a la construcción. Muy buena técnica a la hora de utilizar el destornillador. Toca la campana, rápidamente sale Alex de León Paredes. Señoras y señores, Patrick está por regresar, pero me parece que no le alcanza el equipo amarillo. Tienen menos de 25 segundos en este instante para terminar la competencia. Y parece que el dominio sigue siendo Escarlata. Buena barrida, buena barrida. Y en este momento Alex de León Paredes está tratando de darle el muñequeo necesario. Oiga, sí, de verdad hay que hablar con Genaro o con Saúl porque le mete mucha velocidad. Que no le dé el fútbol, por favor. Sí, ahora en la construcción. Y le intenta Alex llegar. Suena la campanada cuando estén quedando. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Señoras y señores, el equipo rojo consigue una barrida más esta semana y definitivamente pone en posición complicada a un equipo amarillo porque vamos con una nominación que será cruzada de damas donde el equipo Escarlata además de llevarse la victoria puede colocar a una chica amarilla en situación complicada. Vamos a hablar con la gente del equipo amarillo, señor Miguel Remón y con la gente del equipo rojo también adelante. Sí, estoy con Katy, muy rápido. Te notaste ahí, ya veo que hay algún problema en la casa y puedes rápidamente tomar el detordillador. Claro que sí. Hay que eso, brazo, brazo, brazo. Y bueno, gracias a que salimos victoriosos. Sabía que teníamos muchas probabilidades de ganar esta prueba y aquí íbamos súper concentrados con toda la motivación. Y bueno, nos funcionó, así que... Bordada, redonda hoy. Sí, claro, barrida roja.